de ida y vuelta. Con Granja Tres Arroyos, no te preguntas qué cocinar, porque tenés el pollo más rico y mil maneras de comerlo. Entero, pata, muslo, medallones y nuggets. Es una solución práctica para tus comidas. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo. Tenequino, esta semana 8 millones de pesos, más un viaje a Dubai, una camioneta cero kilómetro y un auto cero kilómetro. Y con tu número de cartón, cinco premios de cien mil pesos. Y si en estas fiestas te toca a vos... Tenequino, Tenequino, Tenequino. Invertí tus dólares en superfondos con Santander Río y convertíte en un atleta de las 3 PM. Hacelo desde la app Santander Río o a través de online banking. En Santander Río, invertir es simple. Las inversiones en fondos no constituyen depósitos y pueden cortar riesgos. Consulta su funcionamiento en www.santanderrio.com.ar o con tu asesor de confianza. Cada mañana, con Marcelo Longobardi. Nuevo Alfa Romeo, mito de cuarta generación. Ganador de los mayores premios europeos de diseño. Ahora con un motor multi-air que ofrece mil kilómetros de autonomía. Nuevos tapizados, nuevo looks exterior y el fascinante estilo italiano. Nuevo Alfa Romeo, mito. ¿Algún columnista? Habla, Willy, habla. Yo me cansé, no quiero ser tomante. Te digo de mi padre. Willy, ahí estamos. Bueno, muy bien, muy bien, Marcelo. Vamos cerrando la agenda económica. Permíteme salirme un minuto de la agenda solo para recordar un hecho que no está del todo, por lo menos, comentado. ¿Quién es la presidenta de la Comisión de Defensa hoy en la Cámara de Diputados? Nilda Garré. Sí. La verdad es que una cosa que es además la que está pidiéndole la interpelación al ministro Aguad por el luctuoso episodio del submarino. Recordemos que Nilda Garré fue ministra de Defensa y, bueno, altamente responsable también de todo lo que pasó. Lo tuvimos a José Pampuro, ¿te acordás? Como primer ministro de Defensa de Néstor Kirchner, después Nilda Garré, después Puricelli, que nadie se acuerda de Puricelli, hay que acordarse. Y, obviamente, Agustín Rossi sobre el final. Yendo al cierre de la agenda, Marcelo, bueno, felicitaciones a los amigos de Aeropuertos Argentina 2000. Zafaron, finalmente el gobierno. Ha renovado la concesión. Dijo ayer el ministro Dietrich que no están contemplando que se caiga la concesión de aeropuertos. También se conoció ayer que desde el primero de enero se libera la importación libre de crudo y de naftas. Era un reclamo de las petroleras en el marco, bueno, de una pulseada importante que hay entre las petroleras y el ministro de Energía. Sobre todo entre Miguel Gutiérrez, que es el presidente de YPF, y Juan José Aranguren, el ministro de Energía. Por lo que tiene que ver con el precio de la nafta, si las discusiones que hay en el marco también de los nuevos impuestos a los combustibles. Veremos cómo sale la cuestión en el Congreso. Marcelo, vos hablabas de financiar el déficit fiscal y financiar con deuda la cuestión fiscal. Bueno, en Dinamarca una empresa esta semana, en realidad la semana pasada, colocó un bono a mil años. Esto nunca se vio, ¿eh? Argentina.